Un antiguo y un extenso arrecife de corales fue descubierto en las Islas Galápagos, en Ecuador. Tiene más de mil millas de distancia, fue encontrado a más de 1300 pies de profundidad en un ambiente frío y profundo. Los científicos creen que los corales han estado en la cima de un monte submarino por miles de años y fuera de la vista humana. Es una buena noticia en esta que es la Semana de la Tierra.